gente muy buenas que tal estáis estamos en un nuevo vídeo para el canal de youtube y en esta ocasión chicos os traigo la guía 2.0 del chamangial en wow 3.3.5 vale como ya os he estado explicando las guías 2.0 son guías por así decirlo optimizadas respecto a las anteriores que hice se podría decir que son guías adaptadas un poco al servidor de wow aura por el tema de la penetración de lechizos de los ítems exclusivos como serían el anillo 2.0 y el cinturón vale cosas así hoy haré las últimas dos guías que me faltaban por hacer que es la de chamangial y druidagial vamos a empezar primero por la de chamangial os voy a enseñar los talentos aunque básicamente son los mismos que tenían la guía estándar pero bueno para el que no la haya visto pues aquí los tenéis y los podéis copiar voy pasándolos lentamente vale esto por aquí y en mejora tenemos estos vale en elemental como veis no me pongo ninguno glifos o la de sanación inferior o la de sanación garra de piedra vida renovada y escudo de agua para mí estos son los mejores que hay para chamangial vale para pvp también podríamos poner el de lobo fantasmal que yo ahora mismo no lo tengo pero me lo debería poner pero bueno básicamente estos son los principales vamos al equipo ya las estadísticas que esto es lo que más por así decirlo nos interesa con que vamos a comentar qué onda el casco pondremos el colérico con poder con hechizos y maná e intelecto y probabilidad de restaurar maná al lanzar hechizo y poder con hechizos y maná vale en la morada el collar vamos a poner el de hechizos maná y temple en los hombros vamos a poner en chanda aguante y de temple y una gema de temple en la capa vamos a poner bueno yo llevo esta vale pero aquí pasa lo mismo que me pasaba con el disciplina etc etc que es básicamente que yo llevo la capa de pv para tener un poco más de celeridad un poco más de crítico para por así decirlo priorizar un poco más lo que vendría siendo la el hecho de curar más vale o el hecho de tener unas stats pv más fuertes porque porque yo ya tengo el suficiente temple como para aguantar como un camión vale entonces digamos que algunas piezas sí que me las pongo de pv como es llevo el bordado de resplandor oscuro desastre hechizos y maná en el pecho llevo en chande temple una gema de poder con hechizos y maná y temple como veis voy en quemado casi full temple se podría decir en las muñecas llevo poder con hechizos en la arma de 3 c3 llevo 30 de aguante y en chande poder con hechizos aquí en el en el escudo llevo intelecto llevo el tótem de más resurgente en los guantes llevo lenta de celeridad sea el de ingeniería y llevo una gema de guante luego aquí viene el inciso vale cuál es el inciso el inciso es que aquí tenemos el grab full el colérico por así decirlo el cinturón colérico mejorado de wow aura si no tenéis este tenéis dos opciones vale las por así decirlo las dos mejores opciones que tenéis son o bien poner el colérico normal que siempre va a ser una buena opción por el temple nos va a ayudar a aguantar o poneros el 284 de sr vale el pv ese también va muy bien nos da muy buenas stats yo sinceramente preferiría ponerme el colérico normal vale para tener algo más de temple ya que el chamán geal pues obviamente debe tener temple para aguantar gema de aguante y gema de temple en pantalón llevo 40 de temple y 28 de aguante hechizos y aguante y aguante en la gema azul en las botas llevo una gema de temple y aquí otro inciso vale llevo el anillo 2.0 el de caster es el mismo que se usa para para el de geal como veis es el anillo exclusivo de wow aura que nos da hechizo golpe crítico temple celeridad golpe si no tenéis este os podéis poner el colérico normal o bien también nos podríais poner el de pv el 284 de sr vale que es él parece que se llama anillo de regeneración por fase creo que ese también va muy bien pero depende de lo que queráis si obviamente queréis aguantar más o tener más temple yo os aconsejaría meter el de yo os aconsejaría que llevéis el de este o sea el colérico y si queréis curar un poco más o tener más stats pv pues entonces sí que podríamos ver de ponernos este de aquí vale que es el anillo de regeneración por fase que la verdad es que también para que algo muy bien vale luego en la valor yo llevo la escama también podéis poneros el adorno pero bueno yo prefiero en el chamán en el chamán especialmente prefiero la la escama pero sí que es verdad que para ciertos pejotas así como el sacer por ejemplo el disti es mejor el adorno para mí la escama me gusta más sabes para para el chamán geal estadísticas pues bueno bonificación de esa nación la que nos dé el equipo y las quemadas y tal a lo que podamos llegar el golpe yo os aconsejo tener un 2% vale de 2 a 3% como veis yo llevo 267 porque llevo el el colérico mejorado el 2.0 crítico pues básicamente de crítico yo no os aconsejo poner vale lo único que yo como llevo alguna parte de pv pues obviamente me da crítico rollo la capa y eso pero vamos que el crítico en chamán geal no es especialmente importante celeridad yo llevo 200 tampoco le vamos a dar demasiada prioridad porque llegamos que el chamán geal se enfoca más a lo que vendría a ser aguantar y el poder con hechizos maná llevo 673 que más que más temple en temple yo llevo 1415 vale es una barbaridad por eso os digo que os podríais cambiar en todo caso el anillo por el de pv por él por el de 284 que también va muy bien o bien el cinturón yo llevo bastante temple porque el chamán sí que me gusta jugarlo con mucho temple y aguantar muchísimo vale pero le podéis poner un poco menos que no pasa nada por ejemplo 1300 estaría bien 1250 incluso para vejez estaría bien para arenas y yo para dos contra dos os aconsejaría llevar pues si algo así como de 1250 1300 por decir algo y en 3 de 3 sí o sí llevaría unos 1300 yo llevo 1400 y la verdad que me va bien para todo tanto para arenas como para duelos como para vejez aunque sí que es verdad que yo últimamente sólo hago vejez y la verdad es que con que tengo tanto equipo por así decirlo pues ya de por sí curo bastante y no me hace falta poner por así decirlo más set de pv vale pero bueno básicamente esta sería la guía 2.0 del chamán geal la verdad es que el chamán es divertido el geal yo hace ahora bastante que no lo juego bastantes días porque he estado básicamente jugando otros personajes y tal pero la verdad es que cura muchísimo o sea es una pasada lo que llega a curar en bg se podría decir que es uno de los pejotas que más puede llegar a curar es un buen geal la verdad y poco más que decir o sea poco más que añadir aquí tenéis la guía de chamán geal vamos a ir a por la de druida geal y hoy os enseñaré alguna que otra cosita más así que estar atentos al canal vale os mando un saludo os quiero chao